Los caracteriza la sistematicidad y la esperanza de lograr su sueño. Luego de varios años en la búsqueda de un hijo, acuden a la consulta de atención a la pareja infártida. Llevamos ya aproximadamente cuatro años sin cuidarnos y sin protegernos. Y no salía embarazada en mi esposa mediante análisis para ver el problema, las dificultades que teníamos. Además, después de que conocen las dificultades, nos mandan tratamientos, vitaminas, entre otras cosas. Ya al cabo de los dos meses de estar ya en la consulta, logramos tener la satisfactoria noticia de mi esposa embarazada de esta bebé. Yo acudí a la consulta de infertilidad porque no concebía un embarazo naturalmente. Ellas me dieron un buen seguimiento, me hacían atenciones sobre la prolactina, que es una hormona que no deja a la mujer salir embarazada, porque yo no ovulaba muy bien. Me hacían un seguimiento de ultrasonidos cada vez que me tocaba mensualmente. Ellas me daban ese seguimiento. Me seguí con el potorrino en Cienfuegos, el endocrino en Cienfuegos. Y gracias a ellas y a su colaboración, tengo hoy a mi bebé. Otros menos esperanzados reciben información de lo que allí realizan. Con la fe de lograr su objetivo, van hacia el policlínico. Durante un año estuvimos asistiendo regularmente. Y nos guiamos por todas las indicaciones que nos dieron las mismas. Y aquí, sueño logrado. Después de un año, ya tengo mi bebé. Un año y medio tiene ya Dyson. Yo empecé hace casi ya dos años aquí en la consulta. Luego llegó la COVID. Fueron tiempos difíciles. Los análisis se hacían cada día más difícil poder pedir la consulta. Pero bueno, siempre tuvimos buena atención aquí. Y no hubo falta de apoyo por parte de la doctora, de nadie. Y yo salí embarazada en la COVID. Hoy sus rostros muestran con optimismo que cuando de perseverar se trata, todo es poco. Para lograr el nacimiento del regalo más grande de la vida. Un hijo. Que no pierdan la fe. Nunca. Nunca, 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 nunca. Porque aparte de que ellas son un colectivo muy bueno. Que no dejen, que no pierdan la fe porque cuando menos la esperan, llegan estas criaturas a cambiar las dos. Guillermo Martínez López, Noticias Ur.